¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerde nuestro querido productor Celebrando los 350 programas LTV Productor del Año en los Premios Colombia 2011 en el Teatro Riz Elizabeth Uyasi con el homenaje más grande De los colombianos en la capital del mundo El homenaje para Lisandro Mesa, el rey de la cumbia Así que ya regresamos con mucho, mucho más de Premios Latinos USA 2011 ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, querido público Yo soy Yaviana Chavarro de la Rosa Y yo soy Elinsofiana Chavarro de la Rosa Aquí estamos en Premios Latinos 2011 Tenemos muchas sorpresas para todos ustedes esta noche Entonces, quédense con Luz de América en Telemundo Ya regresamos Y seguimos en Premios Latinos 2011 Estamos aquí con Pivas ¿Y qué tienes que decir para esta noche? Bueno, todo está muy bien Soy bien orgulloso por estar aquí Sabe, Feliz Heres fue el que me invitó para acá Hoy por la noche Porque le cante en los Premios Latinos Pre-Party En Iguanas Café Aquí en New York City Y vamos a ver lo que pasa ¿Y tú cantas en español o en inglés? Bueno, canto en inglés Pero quiero cantar en español Ya mismo, bueno Voy a hacer una nueva canción Que va a ser como Spanenglish O sea, así Como Ricky Martin ¿Los quieres dar una cantadita? Una boca Se llama la canción If You Came To Rock Y me llamo Pivas Y esto es If you came to rock, rock Throw your hands high Pour another shot, shot Crazy, lose your mind The party's getting started It's the middle of the night DJ turn it up And start this thing all right If you came to rock, rock Throw your hands high Pour another shot, shot Crazy, lose your mind Tu pasado triste Tu presente incierto Tu futuro tiene una luz marina de espera Hola mi gente, que tal Les saluda Héctor Acosta el Torito Y quiero que sigan viendo Luz de América Por aquí, por Telemundo Torito Y una noche espectacular Exclusivo de Luz de América Televisión, Telemundo Les habla Edu Yenado Y por supuesto Siempre rodeado de las mujeres más bellas ¿De dónde? De Latinoamérica Vamos a repetir el nombre De esta mujer es bella Por Dios Nombre, nombre Yo soy Neylin Sofiana Chavarro ¿De Sofía? Yaviana Chavarro de la Rosa Oiga, estas mujeres Están haciendo el debut Por primera vez A nivel mundial Por Luz de América El canal que le da la oportunidad A las mujeres bellas Y las mujeres con talento Y por supuesto Para eso estamos nosotros Para colaborar A este grandioso grupo De bellas modelos colombianas Vamos a continuar Hoy tenemos una noche única Acá en los premios latinos 2011 Y qué mejor debut Qué mejor presentación Que dos bellas mujeres colombianas Y recuerden 350 programas Ay, ay, ay Eso se dice fácil Pero es bien difícil 350 programas Nos la está ganando Luz de América Trabajados Profesional Con talento Con lluvia Con calor Ahí los tenemos 350 programas Que vamos a celebrar Lo en grande ¿Cuándo? El próximo viernes 2 de diciembre Con el rey El rey de la cumbia Lisandro Mesa ¡Wow! ¡Wow! Voy a estar allí Todo el mundo debe venir A acompañarnos Todas las sorpresas Y vamos a estar allí Espectacular Vamos a caminar Esa alfombra roja Y por supuesto Vamos a tener Todas las incidencias Adelante y atrás de cámara En el backstage Del escenario ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Cómo estuvo vestida? La alfombra roja Los artistas Los políticos Y todos los empresarios colombianos Todos en un solo lugar Recuerden Viernes 2 de diciembre En el teatro RIS De Elizabeth New Jersey En pantalla Van a aparecer los teléfonos Y más información Para que nos escriban Para que nos digan Qué espectáculo Que vamos a recibir Los colombianos En el mundo Y por supuesto Lisandro Mesa La dinastía Mesa En el escenario El hijo Juan José El hermano Jorge Mesa Y el nieto Freddy Mesa Increíble Todos en un solo escenario Y todos por luz de América La compañía Más grande De los latinoamericanos En los Estados Unidos Les habló Edu Llenau Ya regresamos ¡Estoy aquí! Nada como esa primera vez Que uno llega a Nueva York Nada como el orgullo De seguir apostando Por la alegría De los ecuatorianos AEROCAN Ahora más que nunca Vuela inteligentemente Cuando llega la noche Y las luces del clásico bar se prenden Comienza la diversión Acompáñanos Te vas a divertir con nuestro ambiente Y servicio muy especial Disfruta de exquisitos cócteles Y baila al ritmo De la super mezcla De nuestros DJs Al estilo del mejor club Del 2011 El clásico bar Para degustar Esquisita comida internacional Ya no tiene que ir a Manhattan Porque aquí En Corona Está Vinicio Restaurant Con el sabor italiano Colombiano Y ecuatoriano Con platos como Langosta Estafra de agua Bandeja paisa Y banderita ecuatoriana Todo esto en un ambiente De cordialidad Y buen servicio También nos conocen Por el buen bollo Y la pizza más sabrosa Que en la misma Italia Y con un bar completo De seguro La pasará muy bien Ahora con careo Que y shows en vivo Los fines de semana Amigos centroamericanos Cuando de sentirse más cerca De los tuyos se trata Riverhead International Coin Center Y Multiservicios Lo tiene todo Remesas de dinero Paquetería y carga Incontact Perfumería Medicinas Joyería Y para esos momentos especiales Toda clase de tarjetas Nuestra cortesía Y precios bajos Son tu garantía Y busco personas Que sean buenas En el asunto Entonces Si esas tres cosas Están unidas Definitivamente Bueno, se llevaron la camiseta De My Black Wireless Espérame Y así Vamos a ver Backstage My Black Wireless The best company coming through My Black Wireless Oye, esta canción que la voy a cantar ahora Ustedes la escuchan en la radio Dice así ¿Sí? Sí ¿Sí? 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 El parado ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, estoy en Facebook, DZREJ, me puede conseguir ahí también y en YouTube, DZREJ. Gracias. Pasamos a Roberto, Luz de América, Telemundo. Bienvenido. Bienvenido, la mega se pega. Edwin, ¿cómo estás? ¡Qué rico! Qué rico verte acá, la cantidad de gente. Tú eres una estrella, caminaste esa alfombra roja y todo el mundo saludándote. Increíble por la popularidad que tú tienes. Estamos aquí en Nueva York, estamos aquí en Nueva York, en nuestra casa, aquí apoyando a Feli en gran evento. En gran evento y en las causas buenas, aquí está la mega. Contémosle al mundo, ¿qué horario es el tuyo en la mega? Ahora mismo somos director de los productos fuera de lo natural tradicional. Ajá. Estamos en la estación para hacer eventos y hacer, integrar corporaciones a la hispanidad, a los mercados latinos. Estoy con un diseñar muy famoso. ¿Y se llama? Paolo Duvalde, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Que te guste esta noche de los primeros latinos. ¿Te está gustando el deporte de vosotros? Sí, 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 me encanta, me encanta. Y conozco a Feli Jerez, sí, me encanta. Las personalidades y artistas pasaron por el Ente de Luz de América, llenos de emoción y felices con su premio, que el famoso productor Feli Jerez presentó este año. También el carismático productor Johnny Tumach habló para el Ente de la TV, que muy emocionado se prepara para la entrega de galardones, que por 22 años lo viene haciendo. Amigos centroamericanos, cuando de sentirse más cerca de los tuyos se trata, Riverhead International Coin Center y Multiservicios lo tiene todo. Remesas de dinero, paquetería y carga, income tax, perfumería, medicinas, joyería y para esos momentos especiales, toda clase de tarjetas. Nuestra cortesía y precios bajos son tu garantía. Nada como esa primera vez que uno llega a Nueva York. Nada como el orgullo de seguir apostando por la alegría de los ecuatorianos. Aerocan, ahora más que nunca, vuela inteligentemente. Cuando llega la noche y las luces del Clásico Bar se prenden, comienza la diversión. Acompáñanos, te vas a divertir con nuestro ambiente y servicio muy especial. Disfruta de exquisitos cócteles y baila al ritmo de las súper mezclas de nuestros DJs, al estilo del mejor club del 2011, el Clásico Bar. Yo no sé qué tiene mamá la mujer y ahora, yo no sé qué tiene mamá la mujer. Para degustar exquisita comida internacional ya no tiene que ir a Manhattan, porque aquí en Corona Kunis está Vinicio Restaurant, con el sabor italiano, colombiano y ecuatoriano. Con platos como langosta fra diablo, bandeja paisa y banderita ecuatoriana. Todo esto en un ambiente de cordialidad y buen servicio. También nos conocen por el buen pollo y la pizza más sabrosa que en la misma Italia. Y con un bar completo, de seguro la pasará muy bien. Ahora con Careo, que el show es en vivo los fines de semana. Alex Sensation en vivo desde Mega 97.9 para Cali, Javier, para mi hermano Hernán. Luz de América, siempre con mucho cariño representando y sigue ahí en Sintonía. No te despegues de Luz de América. Bendito entre todas las mujeres. No, yo no quiero que te vayas sin antes, dale un abrazo a un gran artista mexicano que nos ha delistado con su presencia en esta noche. Y que sea la nena junto a Romariel que lo motive para que se dé un abrazo de nacionalidad a nacionalidad y que es un admirador tuyo. Márchale nena y Romariel. En el escenario, señores y señoras, de México para el Mundo, uno de los latinos más representativos de nuestra raza mexicana. Con ustedes, ¡ay! ¡Mil conchinadas de Rogelio Martínez! ¡Lo más nuevo, lo más nuevo, lo más nuevo! De este papazote, Rogelio Martínez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mexicana! Backstage, el evento más esperado por todos los latinoamericanos en la capital del mundo. Premios Latinos 2011 y no podían faltar las estrellas. Prometido, Rogelio Martínez. Rogelio, bienvenido a Telemundo. Muchísimas gracias, la mera verdad, feliz y contento que me hayan tomado en cuenta de ser parte de estos premios tan importantes, los premios Latinos 2011. ¿Cómo te sentiste en ese recibimiento de tu gente, no solamente mexicana, la gente de toda Latinoamérica, para que le mostremos el mundo? Aquí vamos a mostrar precisamente qué belleza. Usted mismo lo va a sostener, porque tenemos acá Artista Mexicano del Año. Así que... ¿Cómo te sentiste en New York City, capital del mundo? Bueno, no me lo esperaba, pero al mismo tiempo muy feliz y contento de que mi raza apoye muchísimo nuestra música, y especialmente por estos rumbo, ¿verdad? A toda la gente de República Dominicana, que por ahí gritó y gozó con nuestra música. Muchísimas gracias por todo el apoyo y también por, obviamente, toda mi raza mexicana. Bueno, vamos a hacer un paréntesis acá. ¿Soltero, viudo, casado, separado? No, ahorita es soltero, hermano, solterito. Solterito, es correcto. ¿Estás casado con quien, con tu música? Casadísimo con mi música, enamorado de todas mis fans, y bueno, de todo lo que yo hago, que es este... Pues mi música, no nomás este canto, sino que también he actuado, soy compositor, soy conductor, he hecho, bueno, de todo. Me han preguntado mucha gente, sobre todo las admiradoras de Latinoamérica, ¿dónde dejaste el caballo? Los caballos, que por cierto, a través de Telemundo hice mi especial, el especial ya salió, es un DVD con cierto caballo, homenaje al señor José Alfredo Jiménez. En mi rancho, pues están mis caballos, esperándome para los siguientes espectáculos. ¿Cuándo vamos a invitar a toda esa gente de Telemundo para que visitemos tu hacienda, hablemos un poquitico más de la vida de Rogelio Martínez? Claro que sí, el día que gusten, está abierto el rancho para toda la plebada. Para toda esa gente bonita que quiera disfrutar de mis caballos, se los menciono, Espigadito, El Amoroso, por ahí El Bolero, El Cómico, Estimado. Son todos mis caballos que por ahí en el espectáculo, pues ya los han podido ver haciendo sus suertes. ¿Qué tipo de caballos son los Freeman? Son caballos españoles, son puros caballos importados de España que ya llevan cinco años consecutivos como campeones en lo que es Santa Clarita y en la Unión Americana como mejor credero. Rogelio, hay una persona muy importante colombiana que tú conoces, es el señor Lisandro Mesa. Así es. Está cumpliendo 50 años de vida artística en un evento espectacular en la ciudad de New York. Un evento de antemano, estamos invitando para la celebración de Alfomba Roja el 2 de diciembre, un viernes. Hijos, estoy por allá en la Ciudad de México, pero desde aquí le mando un especial saludo para Lisandro Mesa de parte de su amigo Rogelio Martínez. Que no sean 50, que sean 100, que sean más. Excelente, hablando de Colombia, te traje las modelos más lindas de Colombia, te las voy a presentar. Eso. Pregúntele a usted cómo se llama. ¿Cómo se llama, mi amor? Yo soy Nailin Zofiana Chavarro. Mucho gusto. Un placer. Yo soy Yaviana Chavarro. Yaviana, mucho gusto. Pregúntele que si son solteras, vivas, separadas. No, pero están igualitas, hombre, qué bárbaro. Igual de hermosas. Gracias. Y bueno, me imagino que no, que no tienen compromiso. ¿Quién tiene novio? Tú tienes novio. Tú tienes novio. Me las asustó, me las asustó. Vamos a aprovechar aquí, que son las modelos que nos tengan aquí, mientras conversamos acá con Rogelio. Claro. Rogelio, cuéntame cómo te sentiste tú en ese escenario tan bello, en una noche tan espectacular, en una noche tan linda, con tanta figura especial, no solamente de Latinoamérica. Había gente de todo el mundo, es increíble. Así es, fíjate que para mí es un orgullo poder subir al escenario y poder interpretar mi música y que la gente de una forma u otra se identifique con mis letras, con mis melodías. ¿Por qué? Porque para mí es como, ¿quién dice, acto de lo que yo hago? La gente lo presiente, lo siente. Y me dio mucho gusto oír que todas las chicas gritaron y que toda la raza aplaudió mi música. ¿Por qué no vamos a hacer un pedacito de tu último proyecto? Bueno, se llama Mil Cochinadas, espero que lo entiendan. Dice, es que si vieras, traigo unas ganas de hacer contigo Mil Cochinadas. Ya te compré un ramo de rosas blancas y tiré los pétalos sobre la cama. Amigos centroamericanos, cuando de sentirse más cerca de los tuyos se trata, Riverhead, International Coincente y Multiservicios, lo tiene todo. Remesas de dinero, paquetería y carga, income tax, perfumería, medicinas, joyería y para esos momentos especiales, toda clase de tarjetas. Nuestra cortesía y precios bajos son tu garantía. Al compadre un llamador. Oigo una tumba sonando, guancho. Al compadre un llamador. Nada como esa primera vez que uno llega a Nueva York, nada como el orgullo de seguir apostando por la alegría de los ecuatorianos. Aerogán, ahora más que nunca, vuela inteligentemente. Cuando llega la noche y las luces del clásico bar se prenden, comienza la diversión. Acompáñanos, te vas a divertir con nuestro ambiente y servicio muy especial. Disfruta de exquisitos cócteles y baila al ritmo de la super mezcla de nuestros DJs. Al estilo del mejor club del 2011, el clásico bar. ¿Tonavía usando aerosoles que no funcionan y además son dañinos para la capa de ozono? Olvídalo, porque ya llegó Noror Boy, el maravilloso filtro de olores que permitirá que solo el olor a flores se perciba. Compacto, discreto y muy fácil de usar. Solo le cambias las baterías cada dos o tres veces. Y además, puedes escoger el aroma de tu preferencia. Todo incluido, listo para usar. Imagínate, por centavos al día, tu baño será el cuarto más perfumado de casa. Adquiérelo hoy mismo. Noror Boy, lo amarás. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Rogelio Martínez y mandamos un caluroso saludo a Luz de América por Telemundo. Lo más esperado de la noche. Máximo galardón de premios latinos 2011. Qué felicidad, qué orgullo. Backstage Rudy Pérez, bienvenido. Saludo, saludos. Contentísimo de estar aquí con ustedes. Rudy, la voz más alta del merengue. ¿A qué se debe? Así dicen. Lo que pasa es que cuando yo entré a la orquesta de Wilfrido Vargas, había por obligación que los cantantes fueran, que tuvieran una nota en el pentagrama, que cantaran de una nota hacia arriba. Entonces, yo me acostumbré a cantar de esa forma y aunque salí de la orquesta de Wilfrido Vargas, toda mi vida me quedé cantando así, altísimo y dando esas notas altas y por eso entonces me pusieron la voz más alta del merengue. Cuando se habla de rubi se habla de amor, se habla de sentimiento y se habla de rumba. Porque cuando voy a grabar un tema, siempre lo busco que tenga sentido literario. Cuando digo sentido literario me refiero a que sean letras cuidadosas, que siempre alaben y hablen bien del ser más bello sobre la faz de la tierra que a mi entender es la mujer. Que tenga una buena interpretación y para eso me busco buenos maestros que dirijan mi voz mientras yo estoy cantando y que también tenga mucha riqueza musical y busco personas que sean buenas en el asunto. Entonces, si esas tres cosas están unidas, definitivamente lo que haga tiene que gustarle a la mujer porque es a quien yo le dedico todas mis canciones y tiene que gustarle. Si le gusta a la mujer, después le va a gustar a todo el mundo. Absoluto. Rubi, hablemos de toda esa gente bella, todos seguidores de Luz de América por Telemundo. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Seguir trabajando duro, estoy viajando ahorita por Centro y Sudamérica, vamos hacia Europa, pero ahora inmediatamente tenemos que hacer las navidades en Santo Domingo. Así que la gente que estén aquí, vayan para Santo Domingo, que nos sigan, que nosotros vamos a seguir encendidos todo el mes de diciembre de Santo Domingo. En Colombia te adoran, ¿a qué se debe eso? Porque yo, mis mayores éxitos han sido colombianos. Mami, el negro está rabioso porque no te tengo en mi vida. Es que estoy así. Mis mejores amigos son colombianos. Yo, Arroyo, Dios mío, la gente del Binomio de Oro, Dios me desdía, Guancho Roe, toda esa gente, imagínese. Duve, contémosle al mundo, hay un homenaje muy especial a tu amigo Lisandro Mesa, que se da a los colombianos, 50 años de vida artística en la ciudad de New Jersey, en el Estado Jardín. Cuénteme, ¿qué posibilidades hay que tener? Me hubiera gustado estar ahí acompañando a Lisandro Mesa, pero lamentablemente el trabajo nos separa. Felicidades, que Dios me lo bendiga, Lisandro. Usted sabe que se le quiere mucho porque usted es uno de los grandes, de los grandes, que Dios me lo bendiga mucho. 50 años de vida artística. 50 años, que no es cualquiera. Gardel decía que 20 años no es nada, pero 50 sí. Luis, te traje esta banda de Colombia ahora, de las mujeres más bellas, te traje dos colombianas, las reinas y modelos colombianas. Y usted no me había dicho que esas mujeres tan lindas estaban detrás de mí. Mire, espérate, Luis. Dios mío. Muéstele al mundo cómo es que se trata de una mujer colombiana. Le voy a buscar un novio a ella, que es el nietecito mío, que tiene un año. Lo voy a preparar. Pregúntale el nombre usted mismo. ¿Cuál es el nombre suyo? Yo soy Yaviana Chavarro. ¿Y usted? Naylin Chavarro. ¿Ustedes son en vela? No, no, no. Usted lo que pasa es que usted está viendo doble, pero es una sola. ¿Está seguro que no ha tomado nada? ¡Ofre, tú me! Qué linda, qué linda. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Vamos a despegar el programa con un saludo muy especial a nuestro querido productor Hernán Ramírez de Luz de América, que es base premiado en los premios Colombia como productor del año. Le da muchísimas felicidades, que Dios me lo bendiga y que disfrute ese premio, porque sé que ha hecho un trabajo positivo para su comunidad. Que Dios lo bendiga y felicidades. Y hablando de premios, ¿cómo te sientes? Es una noche tan espectacular con toda tu gente, no solamente dominicana, toda la gente latinoamericana, que te ovacionó de pie en ese máximo galardón. Feliz de la vida, feliz. Uno siente que el trabajo, que lo que usted está haciendo no está sembrando en terreno infértil, que vale la pena hacer lo que se hace y los sacrificios que tenemos. Por mi parte, gracias y que Dios le bendiga muchísimo a todas las personas que tuvieron que ver con esto. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Rubi Pérez y los invito a que sigan viendo Luz de América por Telemundo. ¡A todo galope! Luz de América despidiendo el programa más importante de los latinos. Aquí tenemos una dominicana de oro que ganó un premio. Cuéntame mi amor, ¿cuál es tu premio? Bueno, mi premio es Cantante Femenina del Año. Eso se debe gracias al trabajo que hemos realizado. Los temas siempre sonando en la República Dominicana y tanto aquí también. También que hemos realizado presentaciones como el Madison Square Garden. También en Puerto Rico, el Coliseo de Puerto Rico. Estamos en primer lugar también allá en Puerto Rico, entre otras cosas. Increíble, imagínese, tremenda trayectoria. Bueno, ¿cómo te parecieron los premios? Era espectacular, oh my God, estaba tan fascinada. Y sobre todo, estar en Luz de América, ¿cómo te sientes? Muy agradecida, muchas gracias. Bueno, de hoy en adelante ya tenemos aquí a dos gemelas, por si acaso alguna falla y está la otra ahí. Edwin, ¿qué tal? Bueno, increíble, lastimosamente terminamos el programa, pero lo terminamos como tiene que ser. Con mujeres bellas, con algo único en la capital del mundo, premios latinos 2011, únicos. Estas dos gemelas tienen dos nombres diferentes, una chinita y una americana. ¿Cuál es Neyling? Yo soy Neyling. Es Neyling, está aquí, imagínese, un nombre chino. Pero aquí tenemos a una colombianita. A ver, dime, ¿cómo te sientes estar aquí con tu mami, con tu papá y con los premios? Muy orgullosa de representar a todos los latinos aquí esta noche. Estaba muy sorprendida y estaba muy feliz para estar aquí con ustedes. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Cuál artista te sorprendió así? No puedo decir. Todos, ¿verdad? Todos, todos, todos. Pero preguntemos a alguna que tiene experiencia, a ti, tú que tienes experiencia, dime, ¿qué te gustó de los premios? Me gustó muchísimo el ambiente de nuestra familia latina, que es divina siempre, la alegría que hubo en toda la programación y me encantó conocer a Rudy Pérez. Lo dijo mayo nada más, mayo, no junio, mayo. Bueno, pero todo el mundo no le cree, ella dice que se ha ganado el premio porque canta mejor que nunca, pero vamos a decir de verdad. Acapella un poquito ahí para Luz de América. Claro que sí, no hay más. Hay que amar y no hay que morir. Esto es Luz de América. ¡Gracias! ¡Gracias!